Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, para el siguiente juego vamos a pedirle a mamá o a papá que busque una hoja. Necesitamos dos tapitas de distintos colores, alguna fibra, y lo que vamos a marcar en nuestra hoja va a ser lo siguiente, ¿ven? Hacemos una línea de un color de las tapitas y del otro lado la misma línea al inversa, ¿sí? La señora les va a mandar esta foto para que mamá y papá se los puedan copiar y armar su propio tablero para jugar. El juego se realiza de la siguiente manera. La idea del juego es la siguiente, es poner un dedo sobre la tapita y ir realizando el recorrido con la misma tapita. Primero podemos practicar con cada una de las tapitas por separado. El desafío va a ser el siguiente, intentar hacer lo mismo con las dos manos a la vez, ¿sí? Podemos practicar hasta que nos salgan las veces que queramos y podemos armar diferentes circuitos también. Quiero verlos a ustedes jugar y ver qué bien les sale. Que se diviertan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!